Muy buenas a todas chicas y chicos estamos aquí un día más por el canal y ayer os dije que iba a ser una consola la que iba a traer hoy Pero me lo he estado pensando mejor y os voy a traer dos de ellas, dos de ellas porque así vemos las diferencias, vale Las consolas son la Nintendo DS y la Nintendo DS Lite, vale Las he querido, las dos juntas porque os voy a contar la historia de las dos Vamos a empezar por esta, las diferencias son muy claras, vale Las diferencias son muy claras, esta es la FAT, la Nintendo DS FAT que es gorda Que esta si fue la primera consola que tuve yo realmente, que esta me la regalaron Ahora luego os cuento la historia de esta y de esta, vale Y esta es la Lite, que esta era como más finita, más bonita El diseño mejoró bastante la verdad y quedó, mira, como está la pantalla que se mueve sola Mira, 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 mira En cambio en esta no, en esta no se tiene huevos a moverse Vale, la Nintendo DS FAT y la Nintendo DS Lite Esta, mis queridos brodies Fue mi primera consola, que me lo compré con el juego del Harry Potter 4 Cuando estuvo la película en auge Me refiero, cuando salió la del cálice de juego de Harry Potter Yo me compré esta con el Harry Potter, vale Después me arrepentí con el tiempo porque después me empezó a enganchar más Pokémon De lo normal y tenía que haberme comprado el juego de los Pokémon Porque antes yo no podía piratearlo hasta que no me vinieron las R4 y estas tarjetas trucadas Yo no tenía más que un par de juegos y jugaba y se acabó Esta la llené yo de pegatinas porque Cuando... Bueno, esta me la regaló mi tío por unos reyes Si no recuerdo mal, fueron por unos reyes Cuando salió Vale, esto se lo pinté yo O sea, la tenía a destrozar Todo esto le pulse yo después una calcamonía Porque esta se la regaló a mi hermana cuando me regalaron la Nintendo DSL Por eso tiene todo este pegamento por aquí Tiene todo esto Aún así, funciona, está muy bien conservada Y esta me hace mucha ilusión tenerla porque esta es... Esta es una puta maravilla ¿Sabes cuántas horas le echaba esto? Buah, una puta pasada Así que... No tiene el palito, era de los finos Y... No, imposible, se me perdían Me compraba... Me los compraba en los chinos Me los guardaba y tal Cuando me quería dar cuenta se desgastaba Y pum, se me caía Así que... Bueno, pero quitando eso Está muy bien conservada Y ya os digo El cargador es el mismo El cargador es el mismo que el de la Nintendo DS O el de la Nintendo DS El de la Nintendo SP Y nada, esta es la historia de mi Nintendo DSF Nada, la Nintendo DSLive fue Vale, me encapriché Mi hermana me quitaba mucho esta Para jugar a ella Después que tuve la R4 con todos los juegos trucados Las cosas como son Y esta Me la regalaron también por unos reyes Cuando salió, no sé si fue al año y medio No, al año y medio no Sería los dos años a lo mejor O al año Ya no me acuerdo Pero pasó tiempo De hecho esta le ayudé yo Porque me la regaló mi tío Y esta me la ayudé yo Me refiero, le dejé yo De mis propinas y de mis cosas Y de mis dineritos que tenía ahorrado Para comprarla Y yo la quería en este color Yo la vi Me enamoré de ella Me la tenía que comprar en este color Si o si Y hasta que no la encontré No paré Y Perdonadme Ay Que de la emoción Me atasco y todo Que Pero diferencias con la Nintendo DS El lapicito ya termina aquí abajo Este si es su lapio original Y este no se desenganchaba ni se caía Porque de todos modos aquí abajo Iba muchísimo mejor enganchado Que era más gordo y era mejor Que no No está De todos modos esta la cuidé mucho mejor Que esta ya era un poco más grande Y ya la cuidé mucho mejor De hecho esta tenía miedo a que me la quitaran Y aquí No se van a ver Pero tanto aquí Como aquí Le tengo marcado el nombre Vale Le marqué el nombre Con un alfiler Le puse Rubén Rubén Y nada No hay mucho más que contar Esta jugó muchísimo Es una consola que me encanta Y el color que tiene Siempre me ha encantado O sea Esta es preciosa O sea El verde pistacho Este amarillo verde Me encanta Es preciosa Y esta también traía Esto Que esto era para Que no cogera polvo De la parte de abajo Cosa que en esta No venía Y yo le En la R4 Me vino como esto De aquí abajo El protector este Y se lo corté Y se lo dejé puesto Pero bueno De bien cuando se caiga Y tal Pero bueno Yo siempre he intentado Ser muy cuidadoso con ello Así que nada chicos Aquí os dejo Mi Nintendo DS Lite Y mi Nintendo DS FAT Mañana no sé Que consola os voy a traer Pero bueno Algunas allá Así que si os ha gustado El vídeo Dale like, suscribir Y compartir Para mucho más Y nos vemos mañana Con más Con más consolitas Hasta que las traiga todas Así que nos vemos Muy pronto Y Chao Chao Esperaros que si no Tengo manos Para parar el vídeo Chao Chao Esperaros que no acierto Ahí Chao